el fantasma más genial sigue recogiendo dinero en la taquilla y sabemos que a warner le gusta el dinero pero qué pasaría una tercera película de vitelius qué pasaría si tim borton no regresa qué tal si usamos nuestra imaginación para ver qué podría pasar con vitelius y a quién podría enfrentarse bienvenidos una vez más al auto de la ruta y le saluda jorge vitelius vitelius está recogiendo dinero en taquilla ha tenido reacciones mixtas en especial por la participación de william dafoe y mónica bellucci o la poca participación que tenían la gente está complacida por ver el regreso michael keaton y tim borton este fabuloso mundo debido a que demoraron mucho tiempo entre la película original de 1988 a esta película en el 2024 el propio tim borton no está seguro si él regresaría para una tercera película pero sabemos que a warner le encanta el dinero y la prueba de ello está en space jam new legacy todos los intereses de la película eran recordatorios que podríamos ver todo su contenido en hb o max qué tal si simplemente utilizamos nuestra imaginación un momento y pensamos qué personajes tanto de warner o de otras franquicias podrían enfrentarse a vitelius en una tercera película empezamos con el mundo mágico de harry potter curiosamente porque en este mundo los fantasmas son algo regular hay fantasmas en los cuadros hay fantasmas como pips que salen los libros de harry potter que si vamos a mantener la personalidad de vitelius él tendría hechizos y órdenes de alejamiento y restricción ya que no podrá acercarse a ninguna estudiante femenina de hogwarts o ninguna profesora de hogwarts yo pienso que el vitelius ha tenido relaciones con velatrix extreme germany sería capaz de crear un hechizo que tratar a vitelius como su sirviente muy parecido a billy mandy puro hueso por otro lado un encuentro que mucha gente siempre ha visto y que lo hemos visto en los parques de universal estudios los cazafantas o ellos podrían determinar que vitelius es un ente clase 5 sería como en star trek este ente tan poderoso que realmente los cazafantas más piensan que le ganaron si simplemente es otra broma más de vitelius sin olvidar el hecho de que qué pasaría si vitelius es encerrado en la unidad contenedora que tal si el poder de vitelius es tan extraño y fuera de control que podría corromper la unidad contenedora causando muchos más estragos tampoco podemos descartar que vitelius y peter benkman serían muy buenos amigos y se irían de farra tanto a los mejores bares dentro del mundo de los vivos como el mundo de los muertos que sería muy similar a la relación que vitelius tendría con john constantine no serían enemigos serían más bien competidores de quien consume más alcohol y lo más probable que termine un bar similar a caritas que salió en bofín donde tal vez alguien te lee tu alma por una sesión de karaoke jack sparrow ok la razón por la que mencionamos a jack sparrow es que en la película de vitelius vitelius se reveló que vitelius cuando estuvo vivo durante el siglo 15 durante la peste negra que ahí es donde lo captura dolores que quería casarse con vitelius como parte de su ritual de conseguir inmortalidad muy similar al tipo de tesoros o al tipo de rituales que involucran los tesoros malditos que siempre está buscando jack sparrow y barbosa en la saga de piratas del caribe no nos extrañaría ver un vitelius novato que descubriendo las habilidades que puede ser como fantasma o qué tal si alguno de estos tesoros fue lo que le dio las habilidades que tiene ahora mismo que mencionaron por él las tortugas niña trataría de engañarlos a todos en especial a michael angelo viste luz con las tortugas niña no es un encuentro tan random ya que las tortugas niña se ha enfrentado a mutantes niñas extraterrestres lo más chistoso sería la reacción de vitelius salió del raro inframundo que existe en esta franquicia y llega al mundo de los vivos de las tortugas niña donde hay tortugas parlantes bofi la casa vampiro si lo había mencionado pero para detalle un poco simplemente sería divertido ver cómo reacciona el elenco de bofi ante alguien como peter yo sería tal vez un tipo de amigo de spike por unos minutos muy similar a la relación que tiene spike con clem pero realmente creo que bofi willow cordelia fate y muchas otras le harían la johnny bravo a peter ya que él es tan impredecible con las mujeres por lo que hemos visto en toda la franquicia pero el cruz sería un rival creo que vitelius no pararía de burlarse del hecho de que freddy cruz solo puedes atacar en los sueños competirían por encontrar la manera de salir de sus respectivos mundos para hacer caos en el mundo de los vivos pero el encuentro que mucha gente nos pidió en la encuesta que hicimos en instagram y en youtube mucha gente quisiera ver a vitelius con la máscara no necesariamente stanley y piso tal vez sí porque es la máscara que todos conocen hay bastantes posibilidades ya que el cómic original de la máscara era un cómic de horror sería interesante ver si vitelius al ser un fantasma un poltergeist o demonios como él interactuaría tanto con el el portador de la máscara o si vitelius podría ponerse la máscara aumentar sus poderes o simplemente la máscara lo rechazaría porque no está totalmente vivo tiene bastante en común con vitelius ambos te gusta vestirse supuestamente elegante ambos tienen estos poderes de alterar la realidad y ambos les gustan las mujeres y los números musicales ese es un encuentro que se escribe solo y esas son las ideas que se nos ocurrieron en este pequeño vídeo si tienen más ideas de crossover ahí están los comentarios y muchas gracias por acompañar este vídeo de la ruta el geek